Sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles. El mundo entero enfrenta un desafío. La pandemia nos está poniendo a prueba. Está vulnerando nuestras relaciones. Nuestra economía. Nuestro modo de vida. Y lo más importante, nuestra salud. La mía, la tuya y la de nuestras familias. Nosotros estamos muy conscientes de que la situación es grave. Te extrañamos. Sin ti nada es igual. Pero por ti y por la salud de tu familia, nos reinventaremos para salir adelante. Son tiempos difíciles, pero eso no va a detenernos. Porque somos gente trabajadora. Hombres y mujeres con valor y terminación. Juntos saldremos adelante. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la certeza de que cuando todo esto termine, volverás a cruzar nuestras puertas. Y nosotros estaremos aquí. 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 Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante.